Casi siempre, el espacio más memorable de una obra no estuvo en el programa. Francisco Serrano Oír su nombre es sinónimo de una gran obra. Es enaltecer el arte de la arquitectura con un talento reconocido a nivel mundial. Yo definiría la obra de Pancho Serrano y a él como un referente obligado en la historia de la Ciudad de México del siglo XX. Y aunado a ello, su obra ha estado inscrita en las décadas más prolíficas de la arquitectura mexicana. Hombre dedicado a proyectar espacios, el arquitecto Francisco Serrano nació en la Ciudad de México. Hijo de una generación de ingenieros y arquitectos, desde muy pequeño creció y convivió con el concreto, los planos y la edificación. Tuvo la suerte de tener un padre arquitecto, un ingeniero arquitecto, que realmente hizo mucho por esta ciudad de México, mucho por el país. Y un abuelo también arquitecto. Creo que es todo una estirpe de arquitectos. Para él, la arquitectura es el principio del todo. Llegar a la nada y saltar al mundo de la imaginación para plasmar sus ideas en un sitio que poco a poco se transforma, gracias a los materiales y a su creatividad. Él insiste siempre en decir que no existe arquitectura hasta que está construida. Y eso da cuenta del modo de entender la arquitectura para él. Es decir, cómo ese proceso que tiene que ver con la relación con el cliente, la comprensión del lugar, entender qué solicita el programa y qué puede aportar el arquitecto más allá del programa. Y cómo llevar a cabo esto con la técnica, con los materiales y con los presupuestos al alcance para cada proyecto. Ha llevado sus conocimientos y su experiencia a su alma mater, la Universidad Iberoamericana, al impartir clases ahí. Así como en la UNAM y en la Universidad La Salle. Como maestro, muchos años en la Universidad Iberoamericana y donde dejó gran huella, un gran legado, porque son miles de alumnos que se enriquecieron con su saber y que pudieron aprender de lo que es el oficio del arquitecto. Francisco Serrano personaliza sus creaciones según su esencia misma y la del proyecto. Potencializa el valor de los materiales y con ellos logra un nivel estético y funcional. Atendiendo los temas fundamentales de la arquitectura, la construcción, la solidez, pero también la proporción, la luz. Entendiendo temas que él aprendió muy bien, el partido de cada proyecto, cuáles son las decisiones que hace que un proyecto adquiera significado por una serie de decisiones claves en el proceso de proyectar. Un arquitecto que sabe distinguir muy bien lo importante y lo circunstancial. En 2002 fundó Serrano Arquitectos y Asociados, donde se muestra la solidaridad, la humildad y el compromiso social a partir del trabajo en equipo. Para él, las obras tienen muchos dueños. Son del plomero, del herrero, del albañil, del carpintero. Son de quien comparte el trabajo. Serrano es autor de un sinfín de construcciones, como el Centro de Ingeniería Avanzada en la UNAM, las Embajadas de México en Guatemala, Alemania y Brasil, la Plaza Corporativa Banamex en Santa Fe, México, el Palacio de Justicia Federal, la Universidad Iberoamericana en Santa Fe y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, por mencionar algunas. Algo que caracteriza a la arquitectura del maestro Serrano es que piensa sus edificios con dimensión humana, funcionales a las necesidades de las personas y entonces logra captar lo que son el espíritu del humanismo contemporáneo. El legado de Pancho Serrano está todavía por ver porque le queda mucha cuerda y es un arquitecto en activo, sumamente inquieto y además muy trabajador. Pero pues hasta ahora ha sabido cubrir todas las tipologías, desde edificios corporativos hasta la misma Terminal 2, universidades, escuelas, pero también edificios menores, viviendas y de algún modo con todo eso muestra esa capacidad amplísima de abordar todos los campos de la arquitectura desde el rigor de aquello que tiene que ser construido. Ha sido acreedor a diversos galardones y menciones. Es maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana. El premio Luis Barragán, práctica profesional del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. El reconocimiento INAH por su contribución en generar patrimonio arquitectónico. Así como el Premio Nacional de Arquitectura de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. El premio Obras CEMEX 17º, Vida y Obra y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de Bellas Artes, entre otros. También pertenece a diferentes instituciones y academias, entre ellas. La Sociedad de Arquitectos de México. El Colegio de Arquitectos de México. Es Honorary Fellow of the American Institute of Architects. Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Y es Academician of the International Academy of Architecture. El arquitecto serrano, además de ser un estupendo profesional, la arquitectura es una persona humana, bondadosa e intachable. Algo que me recuerda siempre el arquitecto serrano cuando lo veo y pienso en él, es que no se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Porque solo las buenas personas saben abnegarse frente a las necesidades de los demás, pueden ceder en sus puntos de vista, pueden colaborar con otros en equipo y eso los hace magníficos profesionales de su especialidad. Francisco Serrano considera que uno de los grandes valores de la arquitectura es su permanencia a través del tiempo. Para Pancho Serrano, la arquitectura no solo es algo que se puede contar, no es algo que se puede escribir, narrar, imaginar, sino que es arquitectura aquello que puede llegar a ser construido. Sobre todo en el momento en el que ya está construido, puede hablar de ese todo. El talento y la creatividad de Francisco Serrano vive en cada centro, universidad, edificio y ciudad que ha proyectado o intervenido. Ahí está su esencia y también las razones que despiertan la admiración y el cariño de sus colegas, colaboradores, alumnos y familiares. Quiero definir a Pancho Serrano sobre todo con siete puntos, como los días de la semana. Primero, tiempo, tradición, atemporal. Color, blanco. Sentido, del humor. Composición, nítida, clara. Actitud, desparpajo, antisolemnidad, sencillez. Su obra, contundente. El legado, su familia, sus obras, sus amigos. Actitud, desparpajo, antisolemnidad, sujeto, presunta, desparpajo. excess carbs, harina la sensibilidad y hormonas, una vez que saluda masca su Rozelle, Mostra del還是. Lasinetes, dicen, condicionales que debatten. De skirts, seis bloques, coupleos. Los ejercicios, Narangelo y General魚res, Gracias.